Hola, soy Alejandro Figueredo y esto es Vinaldía. La Liga Española ya es historia y se avecina a la etapa final de una Champions League que también, golpeada por la pandemia del coronavirus, nos propondrá una definición extraordinaria, con partido único desde cuartos de final y además en territorio portugués. Toda una novedad, claro, tal como pauta la nueva normalidad. Pero ¿cuáles son las chances que tienen los tres equipos españoles que aún siguen en la competencia? Lo primero que hay que diferenciar es que mientras el Atlético de Madrid ya está en cuartos de final, al Real Madrid y al Barcelona aún les resta definir sus respectivas series de octavos. El equipo de Simeone dio el gran golpe en marzo pasado al eliminar al sorprendente Liverpool de Klopp. Eso y el repunte futbolístico en el tramo final del torneo español, sumado al nuevo formato de la competencia, ponen a los colchoneros como uno de los equipos a tener en cuenta. El sorteo, realizado recientemente, cruza al equipo madrileño con el Leipzig alemán. El rival de turno se ha transformado en una de las revelaciones de la Bundesliga en los últimos tiempos. Pero, seguramente, en la histórica ciudad alemana no celebraron el resultado del sorteo. Si hay un equipo en el continente al que nadie quiere enfrentar hoy es el Atlético de Madrid. En medio de una liga local en la que no aparecía su mejor versión, logró plantar bandera ante el mejor equipo del mundo en ese momento y el combustible para lo que vendría después. Entre el resultado en sí mismo, la recuperación de varios jugadores lesionados y un gran aprovechamiento del parón, los de Simeone volvieron tan renovados que lograron uno de los mejores rendimientos post-confinamiento, obteniendo además la clasificación a la próxima Champions con varias fechas de anticipación. Este Atlético de Madrid tiene la autoestima por las nubes. Para algunos, el hecho de no jugar ida y vuelta y sin el factor gol de visitante, sus posibilidades van en descenso. Yo no estaría tan seguro. Para mí, es serio candidato a meterse en semifinales. A los dos todopoderosos del fútbol español les queda todavía resolver sus series de octavos de final. Y las situaciones son tan disímiles como sus propios cierres de campaña a nivel local. Y más aún, sus necesidades. Para el Barcelona, la Liga de Campeones puede convertirse en el salvavidas de una temporada con más oscuros que claros. Y la eliminatoria ante el Napoli puede ser un mojón clave. Para bien o para mal. Lo mejor que tiene a su favor es el resultado de ida. El empate 1-1 deja abierta la posibilidad de clasificar apenas con un triunfo por mínima e incluso con un 0-0. Pero no será sencillo. Los culés no tendrán el apoyo de su gente. Pero sobre todo, tienen en su propio rendimiento futbolístico al principal enemigo. Si Barcelona aparece en la Champions, con la misma cara que mostró en la recta final del Campeonato Español, su partida de defunción está sellada. Barcelona no es favorito para ganar la Liga de Campeones. Pero yo no me atrevería a darlo por muerto todavía. Si cruza la línea Napoli, todo puede cambiar de una semana para otra. ¿Y el Madrid? Zidane se encargó de aflojar tensiones en sus primeras palabras tras la conquista del título 34 a nivel liguero. Esto no se compara con nada, ni siquiera con las Champions ganadas, dijo el entrenador francés. Zidane no es tonto. Sabe además que el resultado del partido de ida ante el City condiciona lo que viene. La derrota en el Bernabéu 2 a 1 lo dejó al borde de la eliminación. Para peor, no podrá contar con Sergio Ramos, que está suspendido. De los tres equipos, es el que está mejor armado. Pero por el contrario, es el que tiene a corto plazo el obstáculo más complicado. En resumen, al Real Madrid no le va a cambiar la vida si no logra la Champions. El Atlético de Madrid tiene todo para ganar. Y el Barça, todo para perder. Así las cosas en Europa, por lo que hicieron en casa.